el corazón que ama San Pedro Acueva por eso San Pedro Acueva un día vende los pueblos como todos de la sierra muy bonitos muy originales, muy auténticos y en este clima después de la lluvia que recibimos una bendición de Dios tenemos bastante que comer tan se llena corazón contento allá el maestro bueno pues la vida es bonita cuando la sabe disfrutar, cuando sabe comer cuando sabe dormir y algo bueno muy provecho tengan ahí la carne que tenemos aquí con nosotros Rafael Encinas con su despecialidad en la pinza sobre todo en los frijoles Rafael Encinas que nos trae carne muy sabrosa desde Hermosillo, Sonora pero ha ido y vuelto de aquí de San Pedro aquí a Hermosillo Alejandro Pérez Rubio allá tiene un chamorro y también tiene a sus hijos ahí aquí cooperando para la parroquia de San Pedro Acueva Alejandro Pérez Rubio muy sabroso chamorro único sin igual pruebelo se verás junto en las manos que sí no se puede ver los chamorros de ustedes Rubio la familia aquí presente con nosotros allá para refrescarse después de la noche después de la noche agosto agarrando con el grupo versátil ahora tenemos micheladas bien herrán aquí hay un saludo aquí hay un saludo de vista con el que le envía la lanza acá y por allá con la canción y por allá con la canción aquí hay muchos cantantes ¿qué pasó Fabián? ¿cómo están? llegué mucho morro se morro a verlo y saben comer también mítico 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 chalequil pescado tradicional de las fiestas de San Pedro Acueva este día primero bien ya terminaron el pollo ya terminó bien bien de forma novecito novecito pescado para que si no te lo pescado se va a ver hay tanta cariño y no te voy a saltatear tampoco por ahí y hay un repito también de ahí la tuya a ver en la felicidad este campo de la defensa mañana porque no puede vivir más que el suelo es feliz año ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quieres probarlo? ¿Cómo están? 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 ¿Cómo están?